Como no amor raza este próximo video por ahí es de una canción que se llama Yo te extrañaré es de los invasores de Nuevo León y pues aquí la voy a hacer ya que me la estuvieron pidiendo mucha gente la estoy mirando aquí en el canal de mi compadre Lupe Garza que de pura casualidad aquí la encontré en su canal compadre Lupe un saludo ahí para mi compadre Lupe que radica aquí en Houston, Texas que también toca el acordeón y por ahí anda queriendo aprender y tiene una pantera y esta canción la pude sacar compadre Lupe está en el tono de sol mayor en un acordeón de sol y nunca la había tocado yo así que vamos a tratar de sacarle lo mejor que se puede disculpen si hay errores pero como quiera aquí le estamos echando chingazo saludos a toda la gente del estado de Nuevo León y a toda la gente de Nuevo León que se suscribe aquí al canal que mire los videos de un servidor y pues ahí se encargo de esta página de este canal este facebook les encargo la página de facebook.com diagonal acordeonista 100% y también por ahí este canal de un servidor Ricardo Barrera nunca la había tocado ni escuchado así que de repente va a haber unos errores pero la vamos a hacer despacio también para que la saquen ustedes mejor que yo vamos a ver así una vez más yo te extrañaré bueno pues así va más o menos esta canción como les dije está en el sonido del clarinete en un acordeón de sol y vamos a tratar de sacarla hay para los que tienen no si la pueden sacar si tienen una pantera si la pueden sacar estaba chequeando ya que las panteras no tienen los últimos tres botones bueno pues vamos a hacerla todo lo que vamos a hacer ahorita va a ser jalando para afuera en lo que es la introducción todo va a ser jalando para afuera así que de cualquier forma miren esta parte del acordeón en el fue y el abanico para que miren si estoy jalando o empujando la canción va tocas presionas lo que viene siendo esta sexta ya le tienes que meter el trineo déjeme acerco un poquito más sería esto sería en forma sencilla con l que ¡Gracias! una vez más lo voy a hacer despacio la forma básica de hacer esto sería pero tienes que inventar el trineo y cae en lo que viene siendo segunda de sol que es una posición de reggae bueno pues así va la introducción ya es todo y de esa forma también se va a acabar así que escuchen, vamos a escuchar lo que es la canción y vamos a estar escuchando lo que ellos están haciendo los adornitos son adornos leves que no están muy difíciles no los he ensayado ahorita los voy a sacar como quien dice en vivo estos adornos, lo único que estuve ensayando un poquito fue ahorita la introducción pero escuché los adornos que hace por ahí Javier Ríos en esta canción no están difíciles pero vamos a ver si los podemos sacar aquí en vivo así que pongan atención vamos a escuchar lo que hacen ellos y luego lo vamos a repetir dice yo te extrañaré te extrañaré es una pasadita a primera así va esa pasadita es para adelante todo por fuera sería la escala está utilizando aquí la escala en terceras y sextas yo te extrañaré esa misma pasadita ese adornito lo voy a utilizar también durante el resto de la canción también en otras partes así que ese adorno ya me lo voy a repasar pongan atención a ver que más sigue ahorita tenlo por seguro tenlo por seguro ahí hace una pasadita se viene haciendo aquí se viene haciendo aquí si menor si menor si menor es uno dos tres y luego yo te extrañaré tenlo por seguro yo yo te extrañaré tenlo por seguro yo te extrañaré tenlo por seguro tenlo por seguro Esa pasadita también la vamos a ver en la canción otra vez En otras partes así que Pongan atención La más sigue Ahí viene otro adorno Ahí es otra vez el mismo adorno que ya hicimos A ver que más sigue Parece que ahorita viene otra vez el mismo menor que metimos ahorita Que es Si menor Ahí es Si menor todavía Ahí también es una pasadita o se le puede decir un adorno así menor Sería Puedo hacerle así O meterle la nota completa Seguimos Esa pasadita, ese adorno lo hace también otra vez en la canción así que pongan atención Ahí es una pasadita A ver como le haces una pasadita a do A ver como le haces una pasadita a do Vamos a ver si es como le hace así Ok así le hace para adentro Sería Adentro Seguimos Ese adorno que hicimos ahorita es un adorno de tercera de sol Viene siendo do Seguimos 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 Vamos a ver que más sigue Ahorita son adornos repetitivos todos Lo más es de Lo difícil de cuando van empezando a tocar ustedes o la gente que va empezando a aprender un instrumento Es saber las progresiones musicales Este Para saber que adorno es el que sigue Y se hace un poco difícil memorizarte en orden Como cada adorno que va verdad Se hace más fácil cuando ya tienes conocimiento musical y escuchas que notas están tocando Y tú al distinguir que nota está tocando en cuestión como el bajo sexto En que nota o progresión musical están Tú ya sabes automáticamente con el acordeón que adorno aventar para rellenar esa sección de la canción Eso ya lo hicimos Seguimos Para darte una Ahorita viene un adorno de tercera que ya hicimos para dentro Así ya lo hicimos Ahí está Ahorita sigue a ver que sigue Es el mismo adorno de la primera que hicimos ya Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios Te ha llamado Así ya también lo hicimos Seguimos Para estar a su lado Así ya también Ahí les son un poquito diferentes Seguimos Vamos a ver que más sigue Este adorno de primera ya lo hicimos Vamos a ver que más sigue ahí Eso es una pasadita ahí a segunda Sería Con cuatro pulizadas Una, dos, tres y cuatro Seguimos Vamos a ver que más sigue ahí Ahorita vienen otras cositas que no hemos hecho a ver Esa partecita Así se va a hacer ese adorno ahí Sería Sería Ah Una vez más Tienes que aprender a resbalar los dedos así Esa pasadita se va a usar otra vez en la canción Ya me lo tocábamos Así que Esta pasadita Así una pisadita ahí de segunda Uno, dos, tres Y luego va a hacer otra A ver que va a hacer ¿Dónde existen más? La tercera Lo ves Y luego Vamos a ver que más sigue Y luego a primera Ahí fue una pasadita de primera Eso es Y luego Y luego Seguimos Una pasadita de segunda Una, dos, tres Seguimos Otra vez Otra vez Vamos a ver que más sigue Ahí listo Así ya lo hicimos Vamos a ver que más sigue Lo ves Así ya lo hicimos También A ver como le hace Cuando seas feliz, que te vaya bien Y cuando seas feliz, que te vaya bien Y cuando seas feliz Suéase Y básicamente es todo, ya raza, lo demás se va a repetir Vamos a ver cómo se acaba Esto se va a acabar exactamente como comienza Se sostiene la nota y luego Acaba en un acorde de sol Básicamente, exactamente igual Se sostiene la nota y luego Finalmente cae en un acorde de sol Normal Puedes aventarlo en terceras En sextas O juntos, terceras y sextas Y es todo, raza Espero que les haya gustado, dejen sus comentarios Echenle sin gasto el acordeón Y pues, saludos, suscríbanse al canal